En su recorrido por los barrios y veredas de Barranca Bermeja, la lente de enlace noticias se encuentra historias sencillas del común de la gente que con sus mentes y manos llenas de ingenio y creatividad, labran lo que es su vida diaria. Uno de esos ejemplos es este artesano del barrio 20 de Agosto al nororiente de la ciudad. Dios me dio una mente bien buena para hacer estos trabajos y esto, anteriormente yo hacía era con una ceguética ahí los trabajos y me costaba mucho trabajo, mucho trabajo hacerla entonces hubo una cuñada mía que me regaló la caladora, me regaló la caladora y entonces en esa caladora yo hago distintas clases de cortes en madera y me ha gustado esa actividad de hacer carros, machines, repisas, todo lo que me manden a hacer yo lo hago. En su entorno está el resultado de la creación de sus manos que llevan el ADN de sus mayores que le transmitieron el arte de las manualidades. El primer trabajo que yo hice fue un machín, inclusive el primer machín que hice lo tengo ahí guardado, pero es un machín muy maluquito, por eso no lo saqué, porque es maluquito. Bueno y ahí me fui, me fui practicando, me fui practicando poco a poco y a lo último ya hago esos machines con motores, reductores y los pongo a trabajar con corriente. Esas tractomulas las he vendido bastante porque han llevado para distintas partes del país y entonces eso es lo que me ha motivado a hacer esos trabajos porque he vendido bastante. Este humilde artesano de Barranca Bermeja, en la calidez de su hogar, sigue sin parar la transformación de la materia para convertirla en figuras que irán a adornar otros espacios de otros hogares, hecho que llena de orgullo a su creador.